¿Qué es el puente amarillo? Hagámoslo juntos, se permite informarle a la comunidad en general y en especial a los conductores de vehículos pesados que transitan por el sector del puente amarillo de Hawái, que en los próximos días estaremos realizando una restricción de movilidad de carácter preventivo con ocasión del estado del puente. Los contratistas de la garantía y la gobernación de Antioquia se encuentran en proceso de revisión de todos los temas concernientes a la garantía de la construcción del puente y por ende nos exigieron hacer unas restricciones mientras se inician las obras de reparación. Por tanto, el paso quedará permitido solamente para vehículos particulares livianos. El paso de vehículos pesados queda restringido hasta tanto se resuelva de fondo la situación.